Es que ya record reckon Chicos Aquí hemos venido ¡A robaaaarogn! ¡Bueno a robar y que vamos a hacer? ¡Pues robaaaaaar! Vale Ahora si con 1 like en este vídeo earn 1 min 10 que suscribete Porque si no, les va a detener la policía ¿La policía va a ir a por ellos? ¡Oh, no! Juan Carlos, ¿lo has escuchado? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo lo he escuchado, amigo Yo suscribirme Efectivamente, darle a like Muy importante Hay que empujar Empuja, empuja Vamos a ver, vamos a ver Empuja Levantalo, levantalo Dale fuerte ¿Qué está pasando acá? Así va bien, chicos ¿Qué están haciendo? Deténganse ¿Qué ha venido la poli? ¿Qué ha venido la poli? ¿Qué ha venido la poli? ¡Apúja, poli! ¡Apújense de inmediato, por favor! ¡Cógelo, agárralo al policía, agárralo! Pare, señor Masí ¡Corre! ¡Ostras, el policía, vámonos aquí! ¡Arriba de la lancha, chicos! Vamos a ver, policía Esto tiene una explicación Espérate, vamos a ayudarte Mira, somos buenos samaritanos A ver, que es que ha habido un fallo Resulta ¡Cuidado! Resulta, policía Que es que Esta lancha Necesitaba Vuelte mi cabeza, por favor Ser cogida Perdón, perdón Uy, eso puede ser un... Ser agarrada Suelte Suelte eso de inmediato ¡Que se encalla! Que se encalla, que se encalla ¡Cuidado! De verdad ¡Vamos a ir para adelante! Suéltelo Cuidado Pero vamos a ver Policía, esta lancha ¿Qué pasa? ¿Qué es suya? Esta lancha es de la policía No está viendo los colores que tiene Blanco y azul Es verdad Por favor, señor Masí No se lo vuelvo a repetir Suelte esta maldita lancha Suéltelo todos ¡Hay que tirarlo de blanco! Vamos a ver ¿Cómo se llama eso? Bueno, no lo sé Pero eso está mal A ver, policía ¿Podemos...? Manos arriba Manos arriba Tengo que registrarles Mira, pero que no tengo nada Policía, que no lo sabíamos Yo no tengo nada tampoco Está bien Voy a mirarlo Y no tengo nada De verdad Parecen limpios Porque se han duchado Bueno, a ver A ver, usted Masi No se haga el herido No se haga el herido Pónganse de pie ¡Mashi no! ¡Mashi no! ¡El cabestro! Él es el culpable de todo Él, él Está bien Tengo que registrarle Él, él, él Él, él Él, él, él Manos arriba Señor Masi Mientras procedo al registro Sí, 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 en prisión Nosotros le ayudamos Es más ¿De dónde consiguieron Las llaves de la lancha? Ah, pues Nos la dio él Él, él Él es el culpable de todo Ya se lo hemos dicho Él, él Entonces Que es para el otro lado Que me he liado Policía, policía ¡Liado! ¡Pancry! Policía, policía Que nos vamos a encallar Que nos vamos a encallar ¡Que se encalla! ¡Que se encalla! Que no, que esto se saca Suelta, suelta Pancry, suelta Que le ha liado Que le ha liado Que le ha liado Yo se he encallado Yo no me saqué el carnet De la lancha Ustedes van a quedar detenidos Tú, tú, tú ¡Pancry! Por los perros ¡Pancry! No puede ser Ayuda, ayúdame Ayúdame ¡Vey, agárrate! Vale, vale Muchas gracias Oye, cuidado Que nos caemos ¡Nos va a matar! ¡Y se choca! ¡Que se choca! ¡Gire, gire! ¡Ahí, que estoy! ¡No, no! ¡Pirato de calle! ¡Fel del mundo! Voy de llevarles hasta el puerto Para efectuar la detención Pero Le va a detener a él solo, ¿no? ¡No! ¡Maldita sea! No voy a detenerlos a todos Pero si nosotros No hemos hecho nada Solo somos cómplices ¡Maldita sea! ¡Amarcado! ¡Vamos, chicos! ¡Corred! ¡Vamos! Pero ¿Cómo vamos? ¡Ah! ¡Que nos llegamos! A ver Masi, agárrate a mí Vale, no me han perdido de vista ¡Panky! ¿Pero qué hacéis? ¡Panky, Panky! ¡Agarranos la cabeza! ¿Dónde pongo el ojo? ¡Que no llego! Pero que no Oh, oh Creo que va a volver ¡Que viene! ¡Que viene de nuevo! ¡Esperate! ¡Esperaos! ¡Ahí vannos! ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Es el polixía! ¡No me tires! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiradlo a él! ¡Tiradlo! ¡No, policía! ¡Vamos a ver! Podemos hacer un trato ¡Ustedes están intentando agredir a un policía! ¡No, no! ¡No hemos agredido a nadie! ¡No, no! ¡No hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada, gente! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Tenemos que crear un plan para escapar del policía! ¡Vale! ¡A subir aquí! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Curre, corre! ¡Que viene! ¡Curre! ¡Que están pretendiendo ser! ¡Me subo! ¡Hay que llegar arriba! ¡Sube eso! ¡Sube eso! ¡La otra palanca! ¡La otra palanca! ¡La otra palanca! ¡No, no, no! ¡Suba! ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Súbete ahí con... ¡No! ¡Estáte quieto! ¡Súbete con Pankyri! ¡No! ¡Súbete! ¡Se ha agarrao! ¡Me ha agarrao! ¡Estoy aquí! ¡Estoy siendo salvo, amigos! ¡Policía! ¿Qué está intentando hacer? ¡Nos está intentando matar! ¡Uy, ya mareas! ¡No! ¡El policía va a matarnos! Es una táctica de James Bond. Yo lo he visto en sus pelis. No puede ser. Oye... ¡Eres terrorífico, policía! ¿Cuál es el plan, Pankyri? No lo sé, pero ¿qué está pasando? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué demonios está pasando en el mundo?! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡¿Pero qué aventura estamos viviendo?! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡¿Pero qué demonios ha pasado?! ¡Otra vez, porfa, porfa! ¡Hola, hola, hola! ¡Pelo bueno! ¡Hola, hola! ¡Pankyri! ¡Bueno! ¡Pankyri! ¡Se me está desfigurando el cuerpo! ¡Mi brazo! ¡Se me ha salido la cabeza! ¡Del sitio! ¡Y se me ha vuelto a colocar! ¡Ay, policía! ¡Piensan a hablar o no! ¡Que no hemos hecho nada! ¡Que el culpable es Masi! ¡Pero que yo me ha... ¡No! ¡No! ¡¿Por qué estoy aquí arriba?! ¡¿Qué le ha pasado?! ¡Chicos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! Un tornado nada más, policía Creemos que es un tornado Con un tsunami en su interior A ver, quiero elevarme Estoy aquí Voy a intentar cogerme a eso Agárrate, agárrate a eso ¡A ver, chupalo! ¡No! Me agarro ¿Qué va? Es imposible Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Oye, no, pero, policía ¿Tú crees que con esa tortura Vamos a hablar? Somos más duros De lo que cree, ¿eh? ¿Eh, policía? Eso no basta con nosotros Mira ¡Qué, Pacis! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¡Ya me ha agarrado! Ahí está ¡Venga, policía! ¡Pro de nuevo! ¡Pero qué demonios! Oye, Masi Una cosa ¿Qué pasa, amigo? Que tú eres el culpable Y no estás sufriendo como yo ¡Adiós, pringado! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Juanqui, ayúdame! ¡Elvame! Tengo que ir a por Masi Que es el culpable ¡Voy! Se lo voy a entregar a la policía ¡Policía! Voy a hacer el trabajo por usted ¡Que es para arriba! ¡Que es para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Ahí está, ahí está, ahí está Muchas gracias Ya que no puedo bajarle arriba ¡Policía, gracias! ¡Traígalo, agente! ¿Dónde está? ¡Masi! Se ha escondido No puede ser Quiero que he visto su cabestro ¡Masi, cabeza plátano! No sé de qué me habla ¿Cómo que no sabe? Se está haciendo el tonto Vale Voy a ir a por ti Es esa caja, ¿verdad? ¡Masi! ¿Masi? ¿Masi? ¡Masi, pringao! ¿Dónde? ¿Qué hace? ¡No puede ser! ¡Me ha engañado! ¡Juan Carlos! ¿Qué? ¡Ven! ¡Estoy sujeto a las cadenas! Me da igual que estés sujeto Tengo que... Tengo que... ¡Voy para allá! ¿Qué está pasando? ¡Voy! Masi ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué has hecho eso? ¡Se abre para otro lado, mongólico! Pero ya está Ven aquí Te voy a entregar a la policía, Masi ¡Que no, no, Pankry! ¡Se acabó! ¿Cómo que tenemos que huir? Pero Masi ¡Nos han metido en problemas con la ley! ¡Vamos, Pankry! ¡Coge una balsa! Nos dijiste que era tu lancha Me engañaste Maldita sea ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Por favor, abran este sitio Por favor, háblanlo Lo suelto Pero jugaste con nosotros, Masi ¿Por qué hiciste eso? Abran este maldito sitio de inmediato ¡No, Pankry! ¿Qué haces? ¡No! ¡Inútil! ¿Por qué? Oh, sí, sí Porque no tendríamos que haber hecho eso Oye, hay que subirse en plan balsa Ah, en plan balsa Como los estos Los balsámicos Exactamente Masi ¡Lo tienes detrás! ¡Cuidado! ¡Oh, cielo! ¡Hola! ¡Pankry, ayuda! Tenemos que ayudarlo ¡No, salvadme! ¡Me van a detener! ¡No, no se lo lleve! Usted queda detenido también, entonces Venga acá ¡Pankry! No, ahorita tenemos eso Ven aquí, policía Maldita sea Esto es agresión policial ¡Hay que tirarlo al agua! Tengo familia e hijos Al agua no, que vuelve Hay que tirarlo fuera ¡Chicos! Chicos, si estáis bien No puede ser No, maldita sea Ese es mi hombro malo No, por favor, suélteme Agria Policía Que sepa Que esa lancha Nos la vamos a quedar nosotros Y la vamos a vender Díganle a mi mujer y a mi hijo Que le quiero mucho Agria ¡Adiós! ¡No! Policía Mira, voy a hacerte unos huevos fritos Acá tenés los huevos Y acá tenés la salchicha ¡No!